En esta presentación, vamos a discutir el muestreo de la unidad monetaria o proceso de MU, los pasos que vamos a seguir para aplicar el muestreo de la unidad monetaria, vamos a tener la parte de planificación, vamos a tener el desempeño y la evaluación. Aquí es donde vamos a dividir los pasos en estos trozos, en estas categorías. La planificación, el desempeño y la evaluación, la planificación va a tener dos componentes, porque vamos a tener una larga descripción de lo que está en la planificación. Así que hay una primera parte de planificación, decidir los objetivos de la prueba. Y a medida que avancemos en estos, primero los revisaremos y luego los revisaremos con más detalle en breve. Definir las características de la población, características de la población, incluyendo definir la población, definir la unidad de muestreo, definir una inexactitud y luego seguir en el área de planificación. Decidir el tamaño de la muestra usando así que vamos a decidir en el lado de la muestra y usarlos para hacerlo nivel de confianza deseado o riesgo de aceptación incorrecta, incorrección tolerable, incorrecciones esperadas de la población y tamaño de la población. Una vez que tengamos la configuración de la planificación, entraremos en el rendimiento real. En realidad haremos el proceso aquí. Ahora que el plan está configurado, vamos a seleccionar los elementos de muestra. Así que vamos a seleccionar los elementos que se muestrearán. Luego realizaremos los procedimientos de auditoría o las pruebas o los procedimientos de auditoría a la muestra. Luego vamos a tener la evaluación una vez que hayamos realizado el muestreo de la unidad monetaria, que será concluir calcular la incorrección proyectada y el límite superior de incorrección, y luego vamos a llegar a esa conclusión final. Así que vamos a repasar algunos de estos pasos ahora con más detalle. Así que ahora vamos a seguir en la fase de planificación. En la fase de planificación, estamos considerando la decisión sobre los objetivos de la prueba. Así que estamos en la... Al comenzar el proceso, el muestreo se puede utilizar para pruebas sustantivas para recordar que estamos en las pruebas sustantivas, a diferencia de las pruebas de controles para probar la razonabilidad de las afirmaciones sobre el monto de un estado financiero. Por lo tanto, estamos considerando que a menudo estamos considerando la cantidad, como la exactitud o la exactitud de la existencia, o la existencia de una cantidad, por lo general. Ahora bien, este es el uso más común del muestreo para... Sin embargo, también podemos desarrollar una estimación de una cantidad y, utilizando este método, definir las características de la población. Por lo tanto, dentro de la definición de las características, tenemos que definir la población. Recordemos que la población es el valor monetario del saldo de una cuenta. Por lo general, estamos hablando de que estamos considerando el tamaño de la población, a menudo cuando pensamos en el tamaño de la muestra, cuando pensamos en el tamaño de la muestra para cantidades en dólares. Ahora estamos diciendo que la población es el valor monetario del saldo de una... Entonces, si estamos pensando en las cuentas por cobrar, el tamaño de la población es básicamente el saldo monetario, la cantidad de las cuentas por cobrar en el balance general, por ejemplo, obviamente, las cuentas que estamos pensando en nuestras cuentas por cobrar e inventario. Entonces, si pensamos en algo como el inventario, podemos decir, oye, también tienen unidades que podemos probar para ver si las unidades están allí, pero podemos considerar aquí el valor monetario, la cantidad en el balance en términos monetarios, entonces tenemos definida la unidad de muestreo, y el dólar individual representa la unidad de muestreo. Por lo tanto, la unidad de muestreo será dólares para encontrar una diferencia de incorrección entre los montos monetarios en los registros comerciales y la boca respaldada por la evidencia de auditoría. Así que vamos a pasar por la prueba, vamos a obtener la evidencia de auditoría, vamos a llegar a un montaje, y vamos a compararlo con la cantidad reportada en los registros comerciales. Luego tenemos que decidir el tamaño de la muestra usando tenemos el nivel de confianza deseado o el riesgo de aceptación incorrecta, la incorrección tolerable, la incorrección esperada de la población y el tamaño de la población. Ahora hemos visto esta tabla de factores en una presentación anterior, cuando aplicamos el muestreo estadístico a las pruebas de control, tenemos la tabla similar con las relaciones de estos ítems. En otras palabras, los factores, el cambio en el factor y el efecto en el tamaño de la muestra. La diferencia en esta tabla va a ser el ítem en rojo que estamos considerando el tamaño de la muestra en relación con la población. Por lo tanto, el tamaño de la población tiene un efecto más importante en la muestra, lo que va a suceder con la muestra en comparación con las pruebas de control. Así que ten esto en cuenta, el resto va a ser el mismo, aquí tenemos el cambio esperado en la tasa de desviación de la población en el factor, si lo bajamos, el efecto en el tamaño de la muestra es una disminución. Si lo aumentamos, tenemos un aumento, así que eso va a ser así, el mismo tipo de cosas está sucediendo, cuanto menor sea la disminución, el aumento aumentará, entonces tendremos la tasa de desviación tolerable. Esta es una relación inversa. Si cambiamos los factores a la baja, tenemos un efecto en el aumento del tamaño de la muestra, si es un efecto mayor en la disminución del tamaño de la muestra, y luego el nivel de confianza deseado. Va a ser lo mismo. Va a tener la misma relación, menor disminución, mayor aumento, y luego la población. Si queremos, el cambio en la fábrica va más abajo que otra vez tenemos lo mismo, sería una disminución más alta, sería un aumento. A continuación, vamos a ir a la actuación, tenemos los elementos de muestra seleccionados y realizamos. Nos estamos concentrando aquí en los elementos de muestra seleccionados. El auditor seleccionará una muestra mediante el uso de un enfoque sistemático de selección llamado probabilidad proporcional a la selección de tamaño. Así que vamos a usar la probabilidad proporcional a la selección de tamaño. El intervalo de muestreo se determina dividiendo el valor contable de la población por el tamaño de la muestra. Así que tomaremos el valor contable de lo que hay en los libros, la población dividida por el tamaño de la muestra, cada dólar individual de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, y los elementos o unidades lógicas más grandes que el intervalo siempre se seleccionarán, por lo que las unidades más grandes que un intervalo específico. Una vez que tengamos los elementos de muestra seleccionados, realizaremos, por supuesto, los procedimientos de auditoría. El auditor realiza los procedimientos de auditoría planificados en las unidades lógicas que contienen las unidades de muestra. A continuación, tenemos la evaluación. Entonces, una vez que hemos pasado por el desempeño, tenemos la evaluación, calculamos la incorrección proyectada y el límite superior de incorrección, las incorrecciones detectadas en la muestra deben proyectarse a la población. Así que vamos a proyectar lo que sucedió en la muestra, por supuesto, a la población en total, y luego vamos a llegar a una conclusión. Así que vamos a llegar a una conclusión basada en este proceso. A menudo, la decisión es si el saldo está materialmente mal declarado o no. Así que recuerde, normalmente estamos considerando algo como el saldo de las cuentas por cobrar o el saldo de algo como el inventario sobre la base de un peso. Y la pregunta es, ¿está materialmente mal expresado o no? Así que eso va a ser en esencia, típicamente, nuestra conclusión de que estamos llegando a una incorrección tolerable se compara con el límite superior de incorrección. ¿Cuál es el límite superior de inexactitud? Si el límite superior de incorrección es menor o igual que la incorrección tolerable, decidimos que el saldo no es materialmente inexacto, y esa es, por supuesto, la conclusión que esperamos. Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos un caso en el que ese no es el caso? Y decimos que está materialmente mal expresado, en una situación en la que el límite de incorrección es mayor que el límite de incorrección tolerable, el auditor concluirá que el saldo está materialmente incomunicado. Eso es un problema. Está materialmente mal expresado. ¿Qué hacemos a partir de ese momento? Bueno, podemos aumentar el tamaño de la muestra y al hacerlo básicamente estaríamos pensando, bueno, tal vez no esté materialmente mal expresado. Tal vez nuestra muestra esté tergiversando. Posiblemente podamos aumentar el tamaño de la muestra y hacer más pruebas y ver si, de hecho, está materialmente mal expresado. O si hay algo mal, dada la población de muestra que tenemos, podemos realizar otros procedimientos sustantivos, podríamos decir. Bien, vamos a hacer otro tipo de procedimientos para probar si este balance es correcto o no, o qué tan incorrecto o cuál creemos que deberían ser los balances. Por lo tanto, podríamos hacer otros procedimientos, solicitar a la entidad que ajuste el saldo, si llegamos a la conclusión de que el saldo está mal declarado. Y hemos tratado de probar eso, hemos dicho. Bien, hemos investigado. Dijimos que estaba mal indicado con el muestreo, dijimos que estaba mal declarado, aumentamos la muestra para verificarlo dos veces, hemos hecho otros tipos de pruebas sustantivas, y aún así llegamos a la conclusión de que hay. Y vamos a solicitar entonces que la entidad haga un ajuste al saldo para que el saldo se refleje correctamente, de modo que podamos informar que el saldo se reexpresa correctamente en el estado financiero en opinión del informe de auditoría. Sin embargo, si la gerencia se niega a ajustar el saldo, el auditor consideraría emitir una opinión con salvedades o adversa. Por lo tanto, es posible que digamos, oye, mira, nuestra auditoría dice que tu inventario y barra diagonal o tus cuentas por cobrar están sobreestimados. Y eso es si creemos que es así, creemos que hay que poner en marcha este ajuste. Es posible que la gerencia que dice, bueno, yo no creo eso o no voy a hacer eso, por la razón que sea. Si ese es el caso, entonces tendríamos que emitir una posible opinión calificada que básicamente diga, bueno, los estados financieros parecen correctos, excepto por esta desviación, o una opinión adversa si fue lo suficientemente severa como para que pensemos que los estados financieros no se declararon materialmente correctamente que una opinión adversa. Y si ese fuera el caso, si fuéramos a dar una opinión calificada o definitivamente adversa, y el cliente no estuviera haciendo el ajuste que creemos que claramente debe hacerse, podría darse el caso de que también tuviéramos que detener el compromiso en ese momento. ¡Gracias! ¡Gracias!